Venga, lleválo por la mano a la mano a la mano. Lucía, Lucía, mi mujer también lo está haciendo los ímpios y la cara a él. Es que hay mil personas que lo están haciendo. Lucía, la pareja también lo está haciendo. Correa caballito. ¡Distero, Listero! ¡Alu! ¡No, no, no! ¡Esta que va a la caja! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Uno ¡Vamos! ¡Está llevando a su puesto, no va a estar conmilla! ¿Se acercó? ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¿Quién la quedaba? ¿Quién la quedan dentro de lado? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!